Hola usuarios de YouTube, vamos a la siguiente parte de esta guía, vamos a hacer la misión lo más rápida posible, aquí estoy yo, aquí para allá, vamos, uh, uh, yeah, bien, uh, eso estuvo, muy bien, uh, uh, no le voy a hacer daño, uh, 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 uh ¡Vamos a la puerta! ¡Vamos! 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 Y aquí llega... Creo que el primer jefe. Centro de control a Allora. Aquí Allora. Hemos terminado la descarga de datos. Los rebeldes deben de haber borrado toda la información durante la evacuación. Afortunadamente, el ordenador ha seguido registrando la información de vuelo. ¿Y? Y hemos encontrado la trayectoria de vuelo del líder pícaro desde que dejó Hoth. A partir de ahí, hemos podido determinar que Skywalker estuvo en Dagobah. ¿En Dagobah? Ese maldito Jedi. Ok, vamos a eliminar ese. ¡Incluso! ¡No! 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 Esto tiene maravilla. Tengo que encontrar a la tal a loco. ¡No! 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 Fuente de estar intentando proteger algo. Bien hecho, aprendiz. Nos encontraremos allí. ¿Ah? Así que tú eres la persona con sable láser que ha neutralizado a nuestros guardias exteriores. Tan mal están los jedis que Skywalker ya manda a niños a luchar contra los discípulos de Ragnarust! Ok, dejaremos la edición hasta acá Y después seguiremos con la batalla épica contra... Ay, no, no sé Nos veremos usuarios